El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha denunciado la burbuja en la que se encuentra Moreno Bonilla y el gobierno de PP y Ciudadanos. En este sentido ha criticado la falta de diálogo con la oposición y agentes sociales del presidente andaluz. El secretario general de los socialistas cordobeses se cuestiona la razón por la que Juanma Moreno quiere hacer el reparto de las vacunas contra el coronavirus en Andalucía a través de una multinacional farmacéutica privada en lugar del sistema público de salud. Que esté a la altura de las circunstancias y a la altura de esta pandemia, que deje la improvisación, que deje de decir hoy una cosa y mañana otra y que cuide nuestros servicios públicos, especialmente la sanidad. Antonio Ruiz ha subrayado que mientras los cordobeses esperan hasta 14 días para tener una cita con su médico de cabecera, el gobierno andaluz acrecenta sus campañas de autobombo con el objetivo, dicen, de tapar la realidad.